En el show de mil veces todo puede pasar Noticias del día te haré vibrar Con palabras enérgicas te haré reflexionar Y en cada programa siempre te sorprenderás Pues hasta aquí, buenos, buenos, hola, hola, hola Este estaba de, oye, pero esta mujer me agarra a mí en el peor momento ¿Estamos en vivo? Oh my God Hola, ¿cómo están mi gente? Muy bienvenidos sean a este programa El show de mil veces todo Así que donde todo, absolutamente todo puede ocurrir Aquí hoy en día le traemos un maravilloso tema Como siempre, como siempre Es un tema suculento Ustedes como siempre le traemos lo mejor de lo mejor Temas profundos, temas, debates La gente nos dan sus opiniones Nos contactan El mejor contenido El mejor contenido Oh my God, le traen un contenido maravilloso Así que ustedes no se pueden mover de su pantalla Porque ¿qué tenemos hoy, Jessy? Bueno, bueno El tema de hoy Pica y se extiende Para nosotros elegir ese tema Hasta tuvimos un pequeño debate Es un tema que Si me salgo de lo profesional No se asusten hoy No se asusten Pero aquí hay de todo Bueno, el tema que tenemos hoy Que está muy a la moda Claro, que tiene sus cosas positivas Sus cosas negativas Hay riesgos Hay riesgos Hay peligro Positiva también Pero el tema de hoy Vamos a contarle del tema de hoy Porque ellos no saben Vamos a contarle del tema de hoy El tema de hoy son Las relaciones cibernéticas Cibernéticas ¿Cuánta gente se ha enamorado aquí online? ¿Cuánta gente se ha enamorado online? Cuéntame ¿Cuánta gente? Karina, ¿te has enamorado online? Karina dice que no Karina dice que no Se lo creemos Ella dice que no Esto es el cuento barato Esa de la mía Yo pienso Yo pienso Porque tú sabes Hay una diferencia Entre Si tú te enamoras Desde cero Cibernéticamente A cuando tú conoces a alguien Y conectas Cibernéticamente Y luego desarrollan una relación Pues a larga distancia Porque si tienen que conectarse Cibernéticamente Me imagino que es porque Están a larga distancia Y no pueden tener Ese contacto físico O sea que tú me estás diciendo A mí Que es normal Tener una relación A larga distancia Por el internet No, estoy diciendo Que hay una diferencia Entre si tú te enamoras Desde cero Porque Vamos a ser sinceros Eso es una moda Conoces a alguien Conoces a alguien Por TikTok Yo he escuchado Más de una persona Que te dice No, pues Y en los videojuegos También Porque esa cabe Dentro de las relaciones Cibernéticas Porque una relación Cibernética Es una relación Con una persona Que tú estás A lo mejor Al otro lado del mundo Pero que el medio De conectar Es un dispositivo Entiendo Ya sabemos Que por ahí Se hace de todo Pero hay personas Que empiezan Desde cero Que conocen A alguien Cibernéticamente Ya sea Por cualquiera De las redes sociales O un videojuego Y empiezan Una relación Con esa persona Se pierde mucho El tacto humano Pero también Vienen las personas Que ya conocen Un ejemplo Yo te conozco Hace 5 o 6 años De mi niñez Y luego yo vengo Nos juntamos Reconectamos Y sostenemos Una relación Cibernéticamente Usted cree Usted que está ahí Usted cree En las relaciones Cibernéticas Si usted cree En las relaciones Cibernéticas ¿Por qué usted Piensa Que son reales Y que Se puede dar O que son sostenibles En el tiempo Que se pueden dar Yo voy a declararme Aquí ahora mismo Contraria De esta tipa Me llamó tipa Si porque Esta mujer Mira 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 Yo vine hoy Yo vine hoy Mira Estoy No pero ella empezó Estoy vestida de tigresa Empezó temprano Estoy vestida de tigresa Porque Yo ando serpiente Yo ando serpiente También Quítamela de aquí Quítamela de aquí Quítamela de aquí Porque esto Yo no lo puedo ¿Cómo esta mujer Viene a decir a mí? ¿Cómo tú me vienes a decir a mí? Que una relación Por internet Se va Es que no No hay tacto No es creíble No hay corazón No hay sentimiento Simplemente ¿Y quién te dijo Que la gente ya está Involucrando sentimientos En estos días? Exacto Exacto O sea tú no sabes La gente no anda Involucrando sentimientos Ahora bien Que sea sostenible Con el tiempo O no Ya eso es otra cosa Por ende No me digas tú a mí eso No te ha gustado nadie A mí no me hable de eso A mí háblame Usted me quiere conocer Venga aquí Usted no me conoció A mí no me diga Que por un teléfono Por un internet Usted me va a venir A hablarme porquería No me hable porquería Por ahí se hace de todo Por ahí se hace de todo Nada más es hablar Pero a mi favor Tú te imaginas Un hombre pidiéndole a una mujer Diga Yo quiero verte Como tú te ves Pero a mi favor Lo hacen Lo hacen O sea Las relaciones cibernéticas Las que empiezan desde cero Lo hacen Por Vía autoestimulación Las relaciones sexuales Últimamente Se están teniendo De esa forma Espérate Entonces No, no Seguro van a tener Relaciones sexuales Por el internet Y seguro El muchachito Va a llegar Por el DDD Por Amazon Por Amazon Por Amazon Y se casan por Zoom Y se casan por Zoom Mira, esto Hoy se va a romper aquí La taza El pan Y el arroz Y toda la vaina Bueno, yo tengo mi punto Yo tengo mi punto Dime ¿Cómo tú me dices a mí Que tú vas a Que una relación Cibernética Es una relación Que tú puedes estabilizar O sea, yo no creo en eso ¿Cuál es el punto? Dame un punto Que tú me dices Mira Este es el punto En que yo creo Que es importante saber A la hora De tú Involucrarte con una persona Por medio del internet Y que esa persona Si tú vas a saber Si en realidad existe Porque a veces Ni siquiera existe O sea, tú me estás hablando De una relación Cibernética Empezando desde cero Que tú no conoces A la persona Correcto Tú no conoces a la persona Esta persona La conociste Porque he escuchado historia He escuchado historia Y yo Por favor Por favor Tú sabes Eso tiene su estándar Pónganse el supuesto Una relación Que supuestamente Empieza Empieza Cibernéticamente Tú tienes que tener Un punto de partida Y tienes que tener Un punto Donde El tiempo De distancia Termina No puede ser No puede ser No puede ser Más de un año Pero me vas a explicarte Te estoy explicando Tú me preguntaste Cuáles son los puntos Es que no Es que no Es que no Mira Dame Dame algo Que me diga Que en concreto Que me diga Mira Tú puedes Empezar Una Una relación Cibernética Por esto Y dame Con puntos De Punto De inicio Este Estrategias Dame Ejemplos Bueno Tal pareja Yo no te voy a ir Muy lejos Se conocieron Cibernéticamente Yo no te voy a ir Muy lejos Porque existe Tinder Porque existe Eli Yo no sé Si se puede mencionar Si se puede mencionar Si se puede mencionar Todas las aplicaciones De citas que hay O sea Las relaciones Cibernéticas Es la moda La mayoría de personas Están empezando A conectar con otras Cibernéticamente ¿Por qué? Porque te da la facilidad De que tú puedes conectar Con cualquier Fier persona En cualquier parte Del mundo Te da La libertad De que tú no tienes Que estar 24-7 Con la persona Aunque hay tóxicos Que te llaman Te llaman Por videollamada 24-7 Es porque te conoce Claro está Que tiene sus riesgos Porque tú puedes Tú no sabes Quién está detrás De la pantalla Inicialmente Ahora bien Ya después Que supuestamente Tú tienes una Relación establecida Mínimo Por eso hacen Las videollamadas Mínimo La cara de la persona Tú tienes que conocer Ahora bien Te coges el riesgo De que la persona No te diga exactamente Quién es Que a lo mejor Te diga que tiene una edad Y tenga otra Y un sinnúmero de cosas Que se pierden Cuando uno tiene Una relación Personal Me entiendo Dame un ejemplo De una pareja Cibernética Que se hayan casado Que se hayan casado Que hayan tenido Una relación Hay muchas Como te digo Si lo hacen Antes del año Pero por eso Están Cuántas personas No tienen testimonio Que se han casado Por vía Por vía a una aplicación De citas Está bien Pero si te das cuenta Estamos hablando Lo que es Las relaciones Cibernéticas Es por ahí que va No pero Las cosas La relación Cibernética Está definida Por una relación Íntima Establecida entre dos Personas Por vía A un dispositivo Ok Que requiere internet Está bien Pero en eso No incluye Las que tienen Las que son Este Como aplicaciones Para citas Porque Porque tú ves A la persona No siempre Tú vas No siempre Eso es lo que te estoy diciendo Que tú te corres Son aplicaciones De cita Pero tú te puedes Conectar con una persona En cualquier parte Del mundo El hecho de que tú Estás en la aplicación Yo no sé si tú has entrado A una aplicación de cita No necesariamente Tú tienes Ni siquiera Que especificar Dónde tú estás ubicado A mí ella me apunta Que ella no sabe Si yo he entrado A una aplicación de cita Para que Para que entiendas Para que entiendas El porqué Dile a Karina Dile a Karina De dónde salen Las aplicaciones de cita ¿Dónde está Amado? Búcame a Amado ¿Dónde está Amado? Mi gente Díganme Ustedes ¿Con quién Ustedes se van a favor De quién Ustedes están A favor de esta? Es un debate De esta ¿Qué tal Dí que a favor De las relaciones? Dí que que sí Yo no dije Que está a favor Yo dije Las cualidades Que tiene que tener La relación Y el porqué Se puede dar Y tienen unos parámetros Tienen unos parámetros Si hay personas Que se dan Las relaciones Cibernéticas ¿Estás de acuerdo O no estás De acuerdo? No, yo estoy De acuerdo Siempre y cuando Estén dentro De esos parámetros Claro que sí Díganme ustedes ¿De qué lado Le doy? Por aquí Le doy Por ese lado Por ese lado Díganme ustedes A favor De quién Ustedes están ¿Ustedes creen Que existe Lo que es La relación Cibernética Ustedes creen En la relación Cibernética Se puede dar Y puede crecer Con el tiempo Es sostenible Son preguntas Que yo me hago Son preguntas Que seguro La población Se va a hacer Que la gente Se hace Y comenten Ahí abajo Todo el mundo Que ha empezado En una relación Cibernética Y hoy en día Todavía están juntos Personas que han durado Más de un tiempo Claro está Ya está Más de tres meses Por favor Años Años Que de esa forma Las que son Relaciones a larga distancia Que de esa forma Es que se han mantenido Por vía A los cibernéticos ¿Quién duró cuatro? Feliz a los cuatro Hasta los ocho Los cuatro Pero la tienen Pero la tienen Mira mi amor Mira mi amor Tú allá Y yo aquí Y feliz a los cuatro Tú con la de allá Y yo con la de aquí No me venga con eso Por favor Hasta los ocho Jessy por favor Seamos serias Pero la tienen La tienen Vamos ser serias La tienen Dime Dime tú Dique tú Con un Juan de los palotes Allá Y tú aquí ¿Qué tú sabes Lo que está haciendo Ay pues Ay ese es el amor bonito Ojos que no ven corazón Que no siente Ojos que no ven corazón Que no siente Señores Señores Perdónennos Perdónenla Perdónenla a ella Esta Es la que acepta Todo Yo soy la tóxica Tenemos problemas Tenemos problemas Y si tú conoces Un árabe Por ahí Un jaque árabe Un jaque árabe Dime Lo estoy pensando Yo no tengo nada Con esta persona Yo no mando nada Ninguno tipo de foto ¿Y qué relación Que vas a tener? Yo te voy a decir una cosa Voy a hacer una confesión Así a lo amplio A mí Yo he hablado con personas Que me dicen Ay envíame una foto Para yo verte Te digo yo Pero en mi perfil En mi perfil Hay una No, eso sí Yo lo sé Ay 700 Elige la que más te guste Chequea mi perfil La que más te guste Elija de ahí No, porque ya hay Tú sabes Ya hay Tiene que pasar un tiempo Como yo dije Tiene que haber un tiempo Y tiene que haber un tiempo Determinado De donde Los cibernéticos Se va a terminar Lo que Lo que quiero decir Ya tienes Tú tienes que establecer un tiempo Mira en tres meses Tú y yo no vamos a conocer personal Que se corren los riesgos De que tú no sabes Sí De que se hace Pero tú tienes unas reglas Para eso Pero desde un principio Estoy diciendo Que tiene que haber unos pará Estamos hablando de reglas Desde un principio Dije que hay parámetros Emma Hay parámetros Sigo con Sigo contraria a eso Para yo tener mi punto Sigo contraria a eso Tienen que haber parámetros Sigo contraria a eso Usted me quiere conocer Claro Podemos hablar Una conversación Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No te pases de fresco Porque te meto tu boche Ay, ay, ay ¿Cómo es? ¿Cómo es? No te pases de fresco Que no te estoy dando la oportunidad De pasarte de fresco Si te lo hacen lindo Románticamente A mí no me importa Bien bonito No, no, no Estamos hablando por internet ¿Verdad? No me mande un mensaje estúpido Porque te lo voy a contestar De una forma que no te va a gustar Y que te llamen Por lo menos Ocho veces al día No, no me llames Ocho veces al día Por favor No, señor No, no, por favor No, no Eso no Que tú estés en medio De una consulta Con un cliente Y que te llame A la una y una Y a la una y dos Te diga Pero ¿Por qué tú no me coges el teléfono? No, no, no No, ok Porque yo le he hecho así Yo le he hecho así Yo he hecho eso A personas A clientes Me llaman en medio Literal En medio de una consulta No, no, no Pero te digo Porque también Que hay clientes tóxicos Lo hay Son una relación laboral Cibernética Tengo unos clientes Los amo Pero ustedes son tóxicos Algunos Mira Tengo unos clientes Reservándome el nombre Tengo unos clientes Que ellos me llaman Estoy en medio de una De una conferencia Con algo Con alguien Estoy en medio De una entrevista Con alguien De una Consultoría Y siempre Le mando un texto Ey, te llamo ahora Estoy en un meeting Y vuelve y llama Al minuto Vuelve y llama Al segundo Digo Y digo yo Le tumbo la llamada Te llamo Lo que pasa es que le genera ansiedad La misma ansiedad Que le puede generar A una persona Que esté a larga distancia Entonces Es que Le genera un tipo de ansiedad De no saber De no saber Lo que está pasando Bueno, mira Te voy a decir algo, Jessy No estoy de acuerdo contigo Pero vamos a decir algo Me vas a decir lo que tú quieras Después de la pausa Después de la pausa Tenemos que irnos a una pausa Señores Y le voy a decir a esta señorita Tres gracias Gracias por la de señorita Así que Regresamos No, 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 no me vengas con eso No, tú Lo profesional Yo creo que hoy se fue No Otra vez Karina Es que Mira Karina No me vengas No me vengas No me vengas con Karina Oye Y esa broma Que Karina Seguimos con el tema No te me debíes Seguimos con el tema No te debíes Seguimos con el tema Seguimos con el tema El tema que le tenemos hoy Es Las relaciones cibernéticas Que ella dice Que no funciona Ella dice Que funciona Con parámetros Con parámetros ¿A quién usted Le va a dar la razón? A Opinen ¿A Jessy? ¿O a Milves? Si han tenido alguna experiencia Porque Como te dije ahorita ¿Quién han tenido alguna experiencia? Yo he conocido personas Que se han enamorado por Facebook Nunca se han visto en su vida Se conectan por Facebook Se conocen Y tienen una relación Y he visto que hasta se han casado Hasta se han casado Yo he atado un na Por ahí ¿Tú no te casarías? Pero venga Ni millonario Hay esa falta de respeto No Al César lo que es del César A Dios lo que es de Dios No me digas tú a mí Si tú conoces a una persona Que tú la conoces desde siempre Pierdes contacto con esa persona Pero tienen una buena conexión Tienen una buena química Ya eso es diferente Y todavía es una relación cibernética No ¿Por qué es que tú conoces a esta persona? Entonces ya tú la conoces Pero vas a sostener una relación Por lo menos por un año Cibernéticamente Entonces tú no entras A ellos no entro Lo va a votar Yo no entro ahí No Aunque el tigre No yo no entro ahí Aunque de toda la talla No entro No le hace papeles El tigre No le hace No te voy a hacer papeles Ya te voy a vender otra cosa Ya te voy a vender otra cosa No, no, no Esa visa No la mangas aquí Lindo No Y si te tiene amor Y si esa persona Todo el tiempo Estuvo locamente Enamorada De ti así Y luego dice Dios mío La mujer de mi vida He vuelto a conectar con ella Gracias a Dios Por la tecnología Que nos mantiene cerca Dime ¿Y por qué tiene que estar Necesariamente fuera del país? No sé Porque fuera del país Porque se conocieron Bueno Si puede venir aquí Está bien Si no puede venir aquí Por Zunitama Entonces si puede venir aquí Tú te entrando No, no, no ¿Estás cediendo? No, no, no Yo no estoy cediendo Te estoy convenciendo No Estoy diciendo Tú puedes hablar con una persona Me doy a entender Tú puedes hablar con una persona Hola, ¿cómo está? Bien, qué bien Bye, bye Bla, bla, bla Al otro día Hola, ¿cómo están? Bien, qué bien Qué chévere Eso es algo casual No es algo como sostener una relación Oye ¿Qué te parece si nos vemos? Nos tomamos un cafecito Hacemos Vamos a un restaurante Pero es que nos se van a ver Lo único que te queda es Cibernética Es solamente las redes sociales Espérate, espérate Me dice ¿Qué te parece si vamos y nos tomamos una copita? Bueno, copita No, no me fracancó Porque yo no bebo Eh, bueno Tiene la copa ahí Yo no bebo Yo no bebo Esto es jugo de cranberry Yo no bebo Estos señores jugos de cranberry Jugo de uva Ok Que le puso ahí Concentrado, señores Ustedes me... Qué falta de respeto Ya, pero vete Olvídate del que conociste Ok Enamórate desde cero Cibernéticamente Un amor virtual Un amor virtual para mí no existe Que te manden tu mensajito todos los días No existe No No existe Si el tipo viene aquí Pero es como una persona de verdad No es como un robot Que también en China Eso tú no lo sabes Tú puedes comprar los robots Eso tú no lo sabes Cuentan como 500 millones De 500 mil dólares Algo así No es como lo cuesta nada Sí, es barato Sí, por eso no dan complaint Ni causa un trauma Esto prefiero un... Ni causa un trauma Este tú lo programas como tú lo quieras Yo lo que pienso es Que si usted Si yo Usted quiere Entablar una relación Con una persona Ya decidí que voy a tener Una relación Con una inteligencia artificial Ay Dios mío, señor Karina, llévatela Ya Llévatela, Karina Llévatela O sea, que tú no dejas La soltería Por la inteligencia artificial Eso va a venir perfecto, mi amor Eso es perfecto Pero tú te imaginas ¿Cómo sería? Yo creo que con todos los estándares Que yo tengo ahora mismo Eso es lo que voy a necesitar Pero tú te imaginas Uno de inteligencia artificial No, no diga eso Existe Siempre hay alguien Ahí Que Que tiene No, pero hay gente Hay gente que sí Sí, hay gente buena ahí Que tienen todo Y se sienten cómodos Y más Se sienten cómodos Con su relación cibernética Porque a eso no hay que cocinarle O sea No tienen el compromiso Que se debe Cuando tú tienes una relación personal O dentro de casa Ella va a seguir en eso, señores Es que yo tengo mi cuenta Señores, ella va a seguir en eso Tengo mi punto Tiene su pro Y su con Karina ¿Tú qué le hacemos a esta? Ay, y tú sabes también Yo conozco personas Que prefieren las relaciones cibernéticas Por el simple hecho De que también puedes tener Cinco y seis Las opciones abiertas Mientras están hablando con uno Están hablando con todo Señor, yo pido Yo pido disculpas No, pero eso es una realidad ¿Sí o no? Pido disculpas públicamente Es una realidad Lo hay Pasa Tú tienes que Yo pensaba Que estaba Que mi compañera Era una High top No, pero no me puedes tirar Por abajo tampoco Porque eso es Realidad Eso es realidad Hay muchas personas Que prefieren Una relación cibernética Escúsela Que ella no quiere dejar dicho eso Tienen las opciones abiertas Vamos a hablar un chin allí No, es que lo hay Dos minutos Vamos a hablar dos minutos allí Es que lo hay Dios mío Estamos en el 2024 En el 2024 O sea Explícame una cosa La gente conecta cibernéticamente Ya la gente Ya la gente no tiene Ese 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 contacto físico y social Como se tenía antes Puedo decir esta palabra ¿Cómo tú puedes Hacer El amor? No se hace el amor Se tienen relaciones sexuales Con Autosatisfacción Ay Dios mío Pero Para eso yo no necesito Para eso yo no necesito Una gente Del otro lado Bueno De esa forma Es que se conectan por vía A las relaciones cibernéticas Mi amor Se enamoran por ahí Se mandan mensajes por ahí Todo es cibernético Todo es virtual Ahora bien Tú eres una persona real Y él es una persona real Ahora Y supongo yo Que en el área financiera No hay que pagar billes Él no tiene que mantenerla Ella Él no tiene que ayudarla No tiene que darle Para el salón No Que me manden un cash up O un cell Ah que me manden Claro Un cash up o un cell Tú tienes todas las mismas responsabilidades Si la quieres tener Solamente que es virtual Pero señor Ya ¿De dónde fue que yo la saqué? Te pasan un cell No es que yo estoy más actualizada Te pasan un cell Y tú pagas tu mortgage Te pasan un cell O te pagas tu bill Ah esta muchacha Mira que fue lo que me le dieron Cuando ella entró Ah espérate También Que fue lo que me le dieron Romo Escúchame Ay Dios mío señor Me le dieron romo Escúchame Te tienen que hacer una Te tienen que hacer una compra Te la pueden Ellos mismos te hacen la compra Y te la mandan directamente a tu casa Literal Eso también tiene su ventaja De tener una relación cibernética Ok señor Mire Cuando usted quiera conocer Una persona como yo Usted se le va Al old fashion Old fashion Usted le saluda Hola como estás Que bien Te veo Te veo aquí Hacen una cita Que bien Vuelve Hola como estás Que bien Eh Luego Tú sabes Eso es lo que yo tengo entendido Ajá Si una persona está fuera del Imagínate que una persona Está fuera del país ¿Verdad? Entonces En Claro En un momento Ustedes se están conociendo No se conocen Se están conociendo Por Pero Pero empiezan a conocer Cibernéticamente Sí Pero por internet Por ahí Tú no vas A tener O sea De Donde tú sacas La confianza De tú Tener algo íntimo Con una persona Porque eso no es del primer día Por eso vas a tener La relación Cibernética No importa Ojalá sea cien días No es del primer día Que te lo van a decir Ojalá sea cien días Eh Quítate la ropa Que te quiero No Del primer día No va a pasar Pero ojalá sea cien días Cómo Tú tienes la confianza De tú Con este Suso dicho Este Yo te voy a buscar Tener una intimidad Con esta persona Que no conoces Y que aparte Solamente Pero que la intimidad Tú no la vas a tener Desde el primer día ¿De cuándo se tiene Una intimidad Cibernéticamente hablando? No, eso lo determina Cada quien Eso lo determina Cada quien Pueden ser entre días Karina ¿De cuándo tú Ya puedes enviar El primer día Lo va a hacer Pero puede ser El tercer día Eso depende de cada quien Karina Pero si te puedo asegurar Que yo sé Que hay personas Que tienen de preferencia Una relación cibernética Porque hay más beneficios Señores Que responsabilidades Señores Y compromisos Déjame decirte algo Vamos a hacer un break Porque Vamos a hablar un poquito De La enciclopedia financiera Ah Dale Señores Queremos recordarle También que Por favor Se comuniquen A los números En pantalla Si usted tiene Algún problema Financiero De taxes De Este Económico De crédito Comuníquese Porque ahí Se le resuelve El problema No va a ser online No, no va a ser online Bueno ¿Dónde están las redes sociales Online? Ahí sí Ahí tenemos Amores online ¿Dónde están las redes sociales? Ahí espera Ahí sí tenemos Amores online Ahí te lo acepto ¿Dónde están las redes sociales online? Ahí te lo acepto Este A mí Dímelo cibernético Que por ahí yo me comunico Nos encontrar También nos pueden encontrar Por En 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 Instagram En TikTok En Facebook Como mil veces Como mil veces Finanzas No la enamoren Por ahí Y tampoco Pueden Exapersever Una relación De trabajo cibernético Tampoco Ah, pero espérate Hay otra cosa ¿Qué? Yo no manejo mis redes Entonces Entonces ahí hay problema No tienen una porquería Por ahí No la enamoren No tienen una porquería Por ahí Porque yo no manejo mis redes Así que ya ustedes saben Tú ven Por eso es Por eso es Que ella no quiere Las relaciones cibernéticas Porque no es ella Es otra No Otro No sé Otra Bueno, Jessy Ahora mismo Vamos a una pausa Y en breve regresamos Pero no te pierdas Lo que tenemos a continuación Quédense ahí Y a ti En el show de mil veces Todo puede pasar Noticias del día Te haré vibrar Con palabras enérgicas Y a ver Bienvenidos de nuevo Bueno, mi gente En la pausa Nosotros Pudimos concluir Que yo tengo Mi punto de vista Ella tiene el de ella Cada quien va a respetar Ella no se va a enamorar Cibernéticamente Yo estoy abierta A la solución Dentro de los parámetros O sea, con los parámetros Quedamos de acuerdo Ya no Yo respeto tu punto Ya no vamos a desbaratar El pan y la yuca No estábamos Jernando los moños Pero no Ya Yo respeto tu punto Y tú el mío Es muy importante Es saber Respetar el punto De cada quien Pero sí Este Señores Las relaciones Cibernéticas Que usted cree Cuéntenos Porque siempre Lo leemos Opinen Que dicen Que usted piensa De las relaciones Cibernéticas Y cuenten sus experiencias Si las han tenido La pueden contar ahí abajo Que nosotros Díganos Díganos las experiencias Por favor Quieren que le demos Seguimiento al tema También comenten abajo Déjenos saber Y si tienen Y si necesitan Que hagamos Un tema Específico También déjenoslo saber Sí Porque estamos Para ustedes Nosotras somos de ustedes Somos de ustedes Hagan con nosotros Bueno, no lo que ustedes quieran No lo que quieran No todo No todo Pero estamos a la disponibilidad Y siempre Más que listas Para informar Para entretener Informar Para entretener Aquí estamos Aquí tenemos de todo Porque como decimos Aquí Es donde todo Puede pasar Así que Este El día de hoy Le tenemos Guau, guau, guau Bueno, le tenemos Espera, espera ¿Qué? Espera Tenía No, le tenemos Le tenemos Eh ¿Cuál es el El consejo de hoy? Suéltalo ¿Cuál es el consejo de hoy? Porque tú vas a decir Que no se enamoren Cibernéticamente Yo le voy a decir Que tengan cuidado Que de que Exacto Que por lo menos Tú sabes Entiendan los riesgos Que se conllevan Y que a lo mejor Si una relación cibernética Puede funcionar Dentro de los parámetros Y que haya una conversación previa Entre ambas partes Exacto Así que si usted Tiene en algún momento Una relación cibernética No es que no lo puede tener Puede hacerlo Pero con cuidado Precaución Y más en este día Que las cosas están Súper Este Peligrosas Así que mucho cuidado El consejo de hoy Cuídense Si van a tener una relación Tengan cuidado Conozcan a la persona Oh ay no van a salir embarazadas No en la cibernética No viste Viste que tienes Ah eso es un punto a tu favor Eso es un punto a tu favor No van a salir embarazadas Ni se cogen enfermedades De transmisión sexual Pero conózcanse Es bonito sentir el calor De las personas Aunque una persona está allá Y otra aquí Pueden encontrarse Y pueden este Conocerse Y aprender este A conocer de cada uno Ok Entonces este es el consejo de hoy Lamentablemente Llegamos al final Así que nos vamos a despedir Con tanta tristeza Y pero Por hoy Por hoy Eso es por hoy Sigan sintonizándonos Y sigan ahí Pendiente a nosotros Mándenos Hey Mándenos amor Mándenos lo que usted quiera Déjense sentir Déjense sentir Porque nosotros vamos a seguir Trayéndole contenido De valor De valor Así que Hasta la próxima Bye Bye En el show de mil veces Todo puede pasar Noticias del día Te haré vibrar Con palabras enérgicas Te haré reflexionar Y en cada programa Siempre sorprenderás Siempre sorprenderás Má Má ¡Suscríbete!